El peruano Como pasa en muchos pueblos alejados, no es muy común que haya se oiga hablar sobre otros peruanos. Pero estamos seguros que sí han oído de... Felizmente, porque Don Mario tendrá que ponerse en los zapatos de Javier de Aipén y cumplir un reto. Este es el repertorio que tienes que aprender para nuestra presentación el día viernes. Y es que quizás, entendiendo los talentos de otro peruano, aprenderemos a querernos más como país. ¿Podrá un chiclayano de pura cepa, como Javier de Aipén, ponerse en los zapatos de Mario y cumplir su parte del reto? Ser profesor de primaria por una semana. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué es esto? Carpa Chamao Santa Tierra. Le agradezco bastante por este recibimiento. De verdad que estoy contento. No esperaba tanto, pero de todas maneras, el agradecimiento para todos ustedes, para los profesores. Chicha, de maíz. Sal de fuego. ¿Para qué intercambiarnos? Porque si los peruanos nos conocemos mejor, nos entenderemos mejor. En la parte de mi, 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 en la parte de mi Una cosa es tocar para 10.000 personas y ser el centro de atención. Y otra muy diferente es lograr que ocho niños te presten atención. Niños, presten atención por favor. ¿Se sabe una tabla del 7? Javier ya se dio cuenta que reemplazar a un profesor es un reto muy complicado. Pero reemplazar al único profesor en una escuelita a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar es un reto casi heroico. Tan heroico como aprender a tocar un instrumento en una semana y presentarte ante más de 2.000 personas con una de las orquestas más importantes del país. No encuentro el instrumento, no me sale, no me sale, no. Y te estoy diciendo que la música no es para mí. Ponerse en los zapatos del otro no es tan fácil como suena. Hace falta trabajo, voluntad y sobre todo paciencia. ¡Gracias! 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 Una idea Javier, pero más que enseñarle la tabla del 7 a estos niños, tú vas a aprender algo mucho más importante. Ustedes tienen la música en la sangre. Me siento un poco desgraciado también de repente por no tener ese talento. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Baja! ¡Baja! Hoy voy a aprender cantando, la tabla del número 7, lo vamos a aprender, a aprender cantando. Como que te gusta, esto es lo que te gusta, así ya, a ver vamos, relajado, tranquilo, corriente, 3, 4. Mario entendió que ser músico es un oficio tan demandante como ser maestro. Felizmente nunca se dio por vencido y ahora está a punto de cumplir quizás el reto más difícil de su vida. Javier por su parte aprendió que ser maestro es una labor tan compleja como ser músico. Ustedes vienen conmigo para aprender una canción y de ahí la toco y ustedes van a cantar y vamos a hacer la tabla del número 7. Aprender cantando, ya. Hoy voy a aprender cantando, la tabla del número 7, la vamos a aprender, a aprender cantando. Aprender cantando. Hoy voy a aprender cantando, la tabla del número 7, la vamos a aprender, a aprender cantando. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 29, 7 por 3, 29, 7 por 3, 29, 7 por 6, 33, 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 7 por 7, 34, 33, 7 por 6, 33. Y que la felicidad de los niños al aprender algo nuevo es tan gratificante como los aplausos de su pueblo. Dame tu mundo, solo un segundo Mientras andamos el mismo rumbo Te doy el mío, en ti confío Somos dos aguas de un mismo río Mientras andamos el mismo rumbo